¿Cómo te sientes hoy? Bien, vamos a calificar. Ese es todo el evento importante de la calificación. ¿Ayer cómo te fue? Al principio bien, en la primera bien, en la segunda no avanzamos, pero esperamos que hoy nos vaya mejor de las dos de ayer. ¿Algún error? No, no, unos ajustes ahí del carro que no prevenimos. Hoy es todo, contra nada. Es la calificación una cosa muy importante, pero no es más importante que las carreras en sí. Vamos a ver qué podemos sacar de ahí.